Vamos presentando nuestro mix Caminates 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 Y tu amor estará siempre amarelo Soy, la verdad es que yo Quiero estar sin ti, tenerse más eterno Y a todo ese tiempo, quiero ir más Porque es que yo no te voy a estar amarelo Y a todo ese tiempo, quiero ir más eterno Y todo mi gusto de ti, de ti Todo mi amor me ha gustado, todo mi amor me ha feliz Vete, soy a tu lado, yo también te hago feliz Siempre que estás a mi lado, con los ojos a vivir Siempre amarelo No te voy a estar 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 amarelo Vamos a lograr los presentes Y amén para Jesús, señores Música Y resofriendo Si tu calcón Música 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 Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor sin palabras Un cariño sin secretud Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y no sabes mucho entero Música 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 Amor sin palabras Es así es amor del bueno Música ¡Oh! 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 Música Ella es su mi espalda, su pez es su mercador Como mueve la cintura, como son de pasión Al bailar de sacadillo, ellas lo mueven bonito Al meterme en sus caderas, hace sentir emociones Con barnte bougie, harina de manera muy importante Con barnte bougie, voy de situ a la ciudad Con barnte bougie, voy de situ a la ciudad Con barnte bougie, voy de situ a la ciudad Ok, ok Así que seguimos ahí como es la música La bienvenida para toda la gente que está llegando por acá Saludamos a los muchachos de la cámara que está filmando este gran concierto Muchas felicidades, que la pasen de lo mejor Y aguas porque se fue la luz Se fue la luz de todo el barrio Prende las velas y la vista no se apaga Se fue la luz de todo el barrio Prende las velas y la vista no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo Bajo la sombra de la luz Y tu vestido negro tiene poca de La barracera está muy buena Yo sigo aquí bailando como la palmera Esta noche quiero ser tuyo Bésame la boca, bésame la boca Bésame la boca, que la luz se fue Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca Y la bienvenida para los chicos que traen la antorcha Queremos tanto que amanezca para besar y bailar por la mesa Y la mano con efectivo de las velas diapad Y de las velas y la vista no se apaga Esta noche quiero ser tuyo Esta noche quiero ser tuyo, bajo la sombra de la luna Quiero guardarte en la vida como no sé tú Bajo la sombra de la luna, quiero guardarte por viajar los estrellas Esta noche quiero ser tuyo, esta noche quiero ser tuyo Esta noche, en la boca, en la luz que peinan en el cielo Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca que la luz se fue Bésame la boca, bésame la boca, bésame la boca que la luz se fue Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la vista no te apaga Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la vista no te apaga Se fue la luz Eso, ahí estamos, ahí estamos Bueno, ahí estamos viendo la llegada de la antorcha por ahí Así vemos a todos los jóvenes por ahí, muy buenísima noche A toda la racía chiquilla me imagino Ahí estamos con la bube ahí por ahí Eso, bueno Bueno, aquí nosotros, ahí vamos a continuar con más música para todos ustedes Esperando ahí la bienvenida a toda nuestra gente de este mismo lugar Que es San Julio, por supuesto Así que, se dan los bienvenidos a pasarlas lo mejor La bienvenida a todos los jóvenes, a todos los niños por ahí Y niñas me imagino que andan por ahí Ahí acompañando la antorcha, por supuesto, en este día Así que nosotros vamos con más música para todos ustedes Muchas felicidades a todos los oyentes, por supuesto Estoy de Cero Pachichil también, que nos acompaña hoy en esta noche Ahí que está transmitiendo Ahí a todos los amigos de diferentes lugares En especial a toda la raza ahí, la unión americana Que la pase de la mejor Muy buenísima noche para todos ustedes Así que, bien, hay más música Agradecemos a los ángeles de la Sierra Espero que la disfruten Y la goza de nosotros ahí, contentos de estar acá con todos ustedes Celebrando esta gran fiesta Ahí, por supuesto, este mes de independencia Que estamos celebrando En este mes, en este día Muy especial por acá Así que, bien, hay más música para todos ustedes Eso dice sí Y eso es mi mamá con cariño Para todas las mujeres ¡Suscríbete! 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 17 años, con su primer nombre, 17 años, su primer amor A vosotros lo sientas, 17 años, con vosotros errores, 17 años, con su primer nombre, 17 años, su primer amor ¿Qué sientes el amor? ¿Qué sientes el amor? ¡Gosa, goza la cumbia! ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza la cumbia! ¡Gosa, goza la cumbia! ¡Gosa, goza la cumbia! ¡Gosa, goza la cumbia! Para toda la gente que nos acompaña en esta oportunidad, estamos ahí para los chicos que traen la antorcha ¡Gosa, goza la cumbia! 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 La que baila con cada La que me está basada La que baila con cada Jumbia! ¡Gosa, goza la cumbia! La mía atrás Y arriba los amigos de Pachichil Eso Queremos saber dónde están los chicos de la torta Con la mano arriba, arriba la mano, subir la mano, subir la mano Todo el mundo Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Arriba, arriba, arriba la mano, arriba Para mis amigos de Pachichil Muchachas bailan las jubias porque la copia emociona La cumbia se da caerá, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en goce mala, la bailan en todas las zonas La cumbia se da caerá, que se baila esa persona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Hasta la gente no está Vamos a bailar la cumbia 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 ¡Sigue la cumbia! Ok ¡Tenga el aplauso fuerte para todos ustedes, amigos!